Bueno, le damos la bienvenida Muchas gracias a todos al licenciado Julio Alonso Arevalo en su conferencia magistral La situación del libro digital en América Latina pasado, presente y futuro Todo suyo Bueno, pues en principio agradecer a la gente que me ha distraído aquí y esto ya para mí es un sitio donde vengo a reunirme con amigos aparte de intercambiar conocimientos con unos y con otros pero agradezco enormemente a la gente que habéis hecho la gestión a Horacio, a Adrián, a las demás instituciones porque, bueno, la verdad que ha sido todo un trabajo de gestión importantísimo donde se han convocado nueve conferencias que hago en esta gira en dos países distintos y en distintas ciudades con lo cual estoy encantado de volver de nuevo aquí a la Universidad Nacional de Cuyo de estar con vosotros y de volver a compartir conocimiento pero sobre todo amistad Hoy Bueno, lo que vamos a presentar hoy es un estudio que hice a lo largo de todo un año sobre la circulación de contenidos digitales en las bibliotecas de la región Es un estudio en el que participa el proyecto Iberbibliotecas y también participa CERLAC Yo creo que es el mayor estudio que hasta el momento se ha hecho sobre el comportamiento y sobre las perspectivas de los lectores pero también de los bibliotecarios en torno al libro digital en torno al libro electrónico Si queréis descargaros la presentación podéis hacerlo en esa dirección que tenéis ahí podéis fotografiar y luego en casa anotáis la dirección en la barra de direcciones de Google y ya os descarga la presentación Os doy unos minutos para que la descarguéis o para que la tomáis nota Hace unos dos años El proyecto de bibliotecas y el Ministerio de Cultura Español me llamó para hacer un estudio sobre lectura digital en la región porque se pretenden hacer políticas que apoyen el desarrollo de la lectura digital en toda Latinoamérica y se necesitaban datos porque no había prácticamente nada Igual que sí que tenemos estudios sobre España sobre Estados Unidos sobre muchos países de Europa en la región a nivel global apenas había nada Se trata de hacer un diagnóstico de la circulación de los libros electrónicos de cuáles son las perspectivas de los usuarios de cuáles son sus hábitos y conductas y en base a eso poder hacer o tomar políticas informadas Los objetivos del estudio era tener datos concretos sobre qué era la situación que teníamos en nuestros países directamente saber qué políticas existen en la región qué niveles de formación cuál es el comportamiento y el hábito de los rectores en esta región y también tener políticas de cara a hacer una circulación más amplia sobre los contenidos digitales No solo hablamos de libros electrónicos sino también de otros formatos como puede ser vídeo como puede ser animación digital mapas transmedia postcast o sea un estudio en torno a todos esos contenidos que veis ahí El estudio conllevaba cuatro encuestas La primera encuesta era a lo más principal usuarios saber cuál es su comportamiento saber cuáles son sus perspectivas en torno al libro digital y en torno a los contenidos digitales hay gente que no dice que no se escucha y vamos a tratar de hacer de nuevo ahora sí ¿sí? ¿hola? ¿se escucha? ¿no? ¿hola? 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 ¿sí? ¿ahora escucháis? ¿sí? ¿vale? ¿no? ¿perdonad? ¿sí? 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 la metodología la que utilizamos es hacer no una encuesta no que el estudio costaba de cuatro encuestas una primera encuesta con los usuarios saber cuáles eran sus hábitos de consumo digital y saber también qué perspectivas tenían el segundo estudio es una percepción de el personal bibliotecario si por ejemplo estaban considerando estaban viendo que existía demanda de libros electrónicos si la gente preguntaba tercer estudio ya era una cuestión más real una encuesta a responsables de bibliotecas que nos dijeran si disponían de ese tipo de recursos en sus bibliotecas en qué medida si consideraban que aquello iba a crecer si consideraban también que disponían de material suficiente y que nos dijeran también por qué no habían desarrollado una política con contenidos digitales y la cuarta encuesta es una encuesta que hicimos a las plataformas entrevistamos a tres grandes compañías de libros electrónicos a Sercode entrevistamos a Dilo y a Libranda y ellos mismos nos dieron sus respuestas en torno a un test que hace la ACRL que es la Asociación de Bibliotecas de Investigación de Estados Unidos en torno a los libros digitales en torno a las plataformas y vamos a ver un poquito cada uno de ellos los países participantes en el proyecto son estos que veis aquí este es el proyecto y de bibliotecas son socios colaborativos una cooperación entre varios países para mejorar las bibliotecas en la región está Brasil Ciudad de Buenos Aires Chile Colombia Costa Rica España México Paraguay y Perú la encuesta de usuarios pues eso iba encaminada a saber las características de las personas de los ábitos de la lectura y de sus peculiaridades a mí la encuesta me ha sorprendido positivamente porque se parece mucho lo que hemos resaltado de esta encuesta a cuál es la percepción global en el mundo hay matices es verdad pero en general aunque las cifras son muy diferentes de ver una encuesta de Estados Unidos a una encuesta de la región de Latinoamérica pero los resultados y las perspectivas son muy globales en general vivimos un mundo claramente globalizado pasamos adelante una de las cuestiones que estaban de fondo y que sabíamos claramente era que en la región hay unas diferencias muy importantes muy sustanciales entre unos países y otros había países que ya tenían plataformas en circulación como es el caso de Colombia México pero otros países todavía no tenían nada directamente ese era todo un reto para la primera encuesta de usuarios lo que utilizamos fue como metodología de base unas encuestas que hace cada año en Estados Unidos la revista que veis ahí que es Library Journal y la adaptamos un poquito a las necesidades que nos pedía también el proyecto de bibliotecas esos nueve países que participaban en el tema y nosotros lanzamos una encuesta en Google la pusimos para que la gente contestara la encuesta tenía 25 preguntas de respuestas múltiples con lo cual era bastante sencillo de completar no había respuestas abiertas lo lanzamos el 1 de abril y se cerró el 30 de junio o sea estuvo tres meses la encuesta puesta para que pudiera la gente contestar e hicimos distintos llamamientos y esos llamamientos los hicimos por listas de distribución la lista de distribución y Wetter y otro tipo de listas en segundo lugar grupos profesionales de Facebook grupos de lectura social yo dispongo ahora mismo de unos 200.000 seguidores en los grupos que tengo en lectura social tenemos casi 60.000 personas que nos siguen en el grupo libros que recomendarías a un café a un amigo que te haces un café en el grupo libros electrónicos en el grupo somos 2.0 o sea en varios de estos grupos lo que hicimos es lanzar la encuesta para que la gente contestara luego también teníamos el apoyo de los miembros del proyecto Iberbiblioteca esta ha sido una de las grandes fallas del estudio había gente que en sus países de los responsables de Iberbibliotecas si difundieron la encuesta en sus medios y hubo países en que no se molestaron entonces las diferencias de contestación entre unos países o de respuesta fueron muy evidentes las encuestas el perfil general de los que contestaron eran fundamentalmente mujeres frente a hombres ya sabéis que la mujer que tuvo prohibido hasta el siglo XIX entrar en las bibliotecas nacionales por ejemplo ahora mismo es mucho más lectora asiste más a cuestiones de tipo de teatro de arte etcétera está más comprometida con los temas de lectura que los hombres los hombres leen más blogs leen más medios sociales pero fundamentalmente las mujeres son más lectoras por lo tanto la tasa de respuesta fue fundamentalmente de mujeres y teníamos una respuesta casi de 2.000 personas a ver que me van a cambiar ¿vale? creo que vas a volar ¿ya? ¿sí? hola sí ahora se nota mucho mejor vale bueno como os dije el estudio fundamentalmente quienes responden son mujeres y entre este estudio también tenemos 2.000 respuestas directamente las edades también es una edad media de 31 o 59 años principalmente como veis el nivel de estudios es medios o superiores a la gente probablemente que es más lectora los países y la tasa de respuesta son las que veis ahí aproximadamente si termina esto de funcionar un poco si por eso cae se me golpea yo creo el micrófono sí bueno a ver si así mejor ¿vale? como os decía la respuesta fue muy distinta entre unos países y otros también porque desde los propios países hubo gente más comprometida que efectivamente como el caso de México Perú por ejemplo contribuyeron a la difusión de la encuesta y en otros países la respuesta fue muy baja como es el caso de Brasil que tenemos 42 respuestas únicamente también Argentina no participó muy activamente no hubo ese compromiso digámoslo pero nos sirve por lo menos aunque no sea un reflejo de un país sí un reflejo de toda la región en cuanto habilidades que tenían que eran unas preguntas que hacíamos si consideraban ellos mismos que tenían habilidades sobre los recursos digitales el 86% o sea la gran mayoría dijo que sí que tenía buen conocimiento de los recursos digitales cosa que luego en el desarrollo de las preguntas no se cumplía pero luego les preguntábamos por ejemplo ¿qué formatos conocéis? conocían PDF si conocían los sistemas de seguridad muy poquitos conocían los sistemas de RM y que como funcionaban o sea en principio consideran que tienen una buena formación que luego no tienen y esto implica ¿qué? esto implica fundamentalmente que hay una necesidad por parte de nosotros de los bibliotecarios de trabajar el tema de la formación otra de las cuestiones preguntábamos ¿cuántos eran lectores digitales o leían digital y cuántos no? un 42% decía aproximadamente una mitad casi un 48% que no era lector digital y cuando se le preguntaba por las preferencias entre elegir un formato digital o no digital la mitad decía que prefería uno u otro aproximadamente y cuando preguntábamos también ¿por qué no leían en digital? pues muchas de las cuestiones eran porque las preferencias que tenían eran sobre el papel pero también decían otra cosa que su biblioteca no disponía de libros electrónicos y otra de las respuestas era que eran caros el libro electrónico es más barato que el libro en papel pero bueno esas fueron las respuestas en cuanto al uso de las fuentes es muy curioso esto porque la mayoría de la gente se está informando fundamentalmente a través de redes sociales como puede ser Google y otros motores de búsqueda Facebook Twitter pero sin embargo cuando nosotros les preguntábamos que si conocían o cuál fiabilidad le dan a las fuentes fundamentalmente concedían más fiabilidad al formato impreso que al formato digital y las fuentes que usaban no eran las que ellos consideraban que eran más fiables consideraban que las fuentes más fiables eran los libros impresos seguido de los libros electrónicos o sea sus preferencias para informarse iban a través de medios sociales pero sin embargo existía una contradicción consideraban que la fiabilidad de la fuente fundamental era en impreso y eran los medios clásicos como son los libros las revistas o sea aquellas fuentes que son ya revisadas más cosas ¿cómo determinaban que una fuente fuera fiable? es muy curioso esto porque había dos respuestas que conocían al autor y la segunda respuesta muy importante también para ellos es que o se la había recomendado un bibliotecario o ese libro estaba en una biblioteca o sea nos otorgan a nosotros a los profesionales un alto grado de fiabilidad y esto se corresponde con las encuestas que se han hecho en Estados Unidos una encuesta que hizo Pew Research que es la agencia de investigación de mercados más importante ahora de Estados Unidos considera también que los bibliotecarios después de los maestros somos los profesionales en quienes más confía la gente eso es una baza considerable a nuestro favor en cuanto al conocimiento de los formatos lo que os decía antes fundamentalmente ¿qué formato conocen? PDF menos de la mitad un 40% escaso conocen otros formatos como PAD y ya nos digo formatos como MOBI vemos una contradicción también en que dicen que tienen un buen conocimiento las fuentes que no conocen por lo tanto como os decía antes lo que necesitamos también es formarnos nosotros para formar a nuestros lectores yo estoy muy en desacuerdo en aquellos países que tienen ya plataformas como se está formando a la gente en el tema de lectura digital se está formando a la gente en técnicas como descargar un PDF con Adobe Digital Edition pero no se está informando a la gente sobre qué características concretas tiene el formato digital a qué me refiero a la lectura sincronizada a la capacidad de compartir contenidos me refiero a estas cuestiones que dan un plus a la lectura digital la lectura digital no es simplemente la transposición de blanco sobre negro que es el libro a una pantalla no tiene nada que ver con eso hay nuevas formas de lectura ya no es una lectura lineal ya podemos hacer lecturas en paralelo esto es lo importante tenemos que enseñar que podemos compartir los contenidos que existe ese contenido que está en la nube que podemos utilizar y subrayar el libro y le devolvemos a la biblioteca y cuando le recibimos de nuevo esos subrayados que hicimos nosotros siguen estando ahí que los podemos compartir con otros lectores que los podemos compartir en redes sociales que podemos discutir sobre eso esa es la gran ventaja competitiva que tiene la lectura digital frente a la lectura en papel cada vez un medio y otro medio se van a diferenciar aquí está ocurriendo ahora mismo lo que yo llamaría incunables digitales por el momento pues es una transposición casi gemela del papel a una pantalla pero cada vez va a haber una diferencia mayor esto ya ocurrió ocurrió cuando se hizo el tránsito de los manuscritos al tránsito hacia lo que era el impreso a forma repetitiva los primeros incunables incunables viene de cuna que en la primera imprenta se hicieron como se hacía el manuscrito se ponía un espacio para la letra capital y se hacía la letra capital luego iluminada como se hizo anteriormente y el cambio ese en el tiempo de la imprenta costó dos siglos como dice Marshall McLuhan pero cada vez uno y otro formato van a ser distintos en cuanto a la capacidad de acceso la gente considera que los libros electrónicos tienen mayor facilidad de acceso es verdad podemos acceder al libro electrónico desde cualquier sitio desde cualquier lugar desde cualquier dispositivo podemos comprarlo de forma inmediata un día a las 3 de la mañana desde una plataforma o descargarnoslo de una biblioteca lo mismo hemos terminado un libro y ya no tenemos que ir a la biblioteca devolverle sino que inmediatamente podemos restarnos otro sea un domingo a las 6 de la mañana o a las 5 de la madrugada más cosas en cuanto a la pregunta si cuál de los dos formatos tenía mayor facilidad para compartir evidentemente aquí van a fundamentalmente los libros impresos ¿por qué? pues porque los libros digitales tienen un sistema de protección que ponen los editores y las empresas de plataformas que se llama Digital DRM Digital Richard Management o sea es un sistema de protección que impide que tú compartas esa copia y tiene muchas limitaciones esta es una de las grandes limitaciones de lo que serían los libros electrónicos en cuanto a la facilidad de uso la gente consideraba que uno y otro son muy fácil de usar fundamentalmente si bien luego no conocían muchos de estos usos como vamos a ver a continuación en cuanto si tienen que utilizar diferentes documentos a la vez como cuando se hace un estudio una investigación que a lo mejor estás consultando no un libro sino cinco libros o seis libros como pasa en bibliotecas universitarias la preferencia va hacia el libro electrónico no es lo mismo poder buscar algo en un formato impreso no es que pasa en los casos ojo haber anotado algo que hacerlo en un libro digital donde simplemente tú tienes una posibilidad de buscabilidad mucho más amplia poder buscar un término y ver ese término en su contexto pero inmediatamente en el libro digital luego preguntábamos sobre la capacidad para anotar y subrayar sabéis que cuando nosotros leemos como decía Paul Auster esto lo cuento en mi último libro de libros y lectores en la literatura y en las artes siempre dejamos o tenemos que dejar un espacio para el lector ese espacio para el lector es que el libro le hace suyo al hacerle suyo ¿cómo lo hace? subrayando anotando o compartiendo esos contenidos o valorando esos contenidos pues en cuanto a eso decían las referencias también van al libro electrónico en un libro electrónico nos permite subrayar los contenidos anotarlos compartirlos en la red evidentemente facilita eso muy mucho yo no se me ocurriría aunque hay gente que lo hace subrayar un libro de una biblioteca pero si subrayaría un libro digital ¿por qué? porque los subrayados quedan en mi dispositivo yo devuelvo el libro a los dos años vuelvo a cogerlo y tengo todas las anotaciones aunque lo haya leído entre medias 20 personas o 30 personas o sea lo que dice Kelvin Kelly que es un especialista es que los libros digitales posibilitan una cosa todo aquello que tú quieres hacer o sea subrayar anotar personalizar el libro de alguna manera cuando les preguntamos que cuáles de los dos formatos eran más apropiados para leer de cubierta a cubierta las preferencias iban hacia el libro en papel muy lógico el libro en papel normalmente se lee de una forma lineal un libro digital a veces se utiliza para leer y para buscar una cosa con la mayor accesibilidad para hacer una consulta esto es como se usaron los libros digitales en la época precedente a que hubiera lectores se utilizaban fundamentalmente no para leerlos de arriba a abajo sino para buscar algo para ir a una nota ir a una consulta aquí están las preferencias generales sobre los que les preguntábamos tienen hay preferencias en unas cuestiones hacia el libro papel preferencias en otras cuestiones hacia el libro digital cuando leen en digital fundamentalmente lo que leen es en un ordenador y esto sí diferencia esta región de Estados Unidos o de España cuando hacemos esta pregunta en España nos hablan que ya leen en el dispositivo móvil nos hablan de que ya leen en su tableta quizás aquí el acceso a ese tipo de dispositivos es más caro y las posibilidades son menores por eso la lectura fundamentalmente digital se realiza a través del ordenador en cuanto a la elección de un libro impreso y un libro digital si tienen la posibilidad de leer uno u otro sorprendente porque dicen que prefieren generalmente un libro digital a un libro impreso cuando tienen la posibilidad imaginaros una biblioteca que tenemos libros digitales tenemos la versión papel tenemos la versión digital la gente considera que elegiría la versión digital sobre la versión en papel aunque luego muchos de ellos dicen que le gusta leer más en papel que en digital en cuanto a las características que más valoraban pues ahí tienes fundamentalmente la característica más valorada de un libro digital en que está en el acceso la inmediatez el coger y estar llevar el libro siempre porque siempre llevamos nuestro teléfono móvil encima el tenerlo a disposición a cualquier momento a cualquier lugar pues eso es lo que valoran fundamentalmente ¿qué haría el libro digital más atractivo para la gente? pues fundamentalmente mirad que hubiera más títulos que hubiera precios más competitivos y también que hubiera facilidad de acceso en cuanto a la formación la gente considera que es muy importante recibir formación sobre libros electrónicos ¿qué herramientas serían mejor para formar a la gente o para aprender a encontrar y usar los libros electrónicos? Hay dos fundamentales herramientas multimedia y la otra los profesionales como os he dicho antes tenemos una labor importante en la formación de la literatura digital en conocer las características los usos y que la gente pueda aprovechar todo eso de una manera más intensa ¿me va a beber agua? ¿vale? en cuanto a los géneros consideran que es fundamental la literatura de ficción para leer en digital más que los contenidos incluso aunque se valoran más en digital los contenidos como vemos aquí de humanidades y ciencias sociales en cuanto a los dispositivos la mayor parte de la gente ya quitamos el ordenador dice que cuando leen digital lee en el teléfono móvil y cada vez más gente lee en teléfonos móviles las pantallas antes tenían como veis botones ahora han desaparecido los botones se tiende a una pantalla un poquito más grande lo que se llaman las fables que es un poquito más grande que un teléfono pero más pequeño que una tableta por lo tanto cada vez más gente está leyendo en el dispositivo móvil por el digital ¿por qué están leyendo en el dispositivo móvil? porque mucha gente la capacidad que tiene de acceso es a través del móvil a lo mejor no tiene internet en casa pero si tienen un móvil esto es muy importante en cuanto a otros usos que hacen de sus dispositivos móviles nos dicen que navegan por internet pero el segundo uso que hacen es leer leer blog leer redes sociales leer prensa es el segundo gran uso por lo tanto también tenemos grandes posibilidades en cuanto a qué aplicaciones de lectura digital conocen también es muy curioso ellos decían que tienen un gran conocimiento el 85 casi el 90% sobre qué son los libros electrónicos pero sin embargo la gran mayoría no conoce aplicaciones de lectura digital no es lo mismo un PDF que es un formato no líquido que no nos permite adaptar el texto a lo que nosotros queremos el tamaño la letra que hacer una lectura pues a través de una de estas aplicaciones donde tú puedes personalizar el formato puedes compartir contenidos puedes buscar la traducción inmediata de ese texto puedes buscar una palabra para que me la defina puedes acceder inmediatamente al contenido sobre eso en Wikipedia o sea no leer en PDF no es exactamente lectura digital aunque todos los contenidos y sobre todo los científicos fundamentalmente siguen estando en PDF las limitaciones como os digo del estudio es que algunos países del proyecto Iberbibliotecas no participaron o no se comprometieron con él activamente por lo tanto teníamos tasas de respuestas muy diferentes no hicimos una encuesta de la percepción de los bibliotecarios y los bibliotecarios habían sentido que la lectura digital tenía demanda o no tenía demanda entre sus usuarios y también cuáles eran otras de las características la metodología que hicimos también fue una encuesta entre los países miembros y obtuvimos de los profesionales 370 respuestas de bibliotecarios esta fue la tasa de respuesta según los países y si habían detectado demanda la mayoría la mitad de los que hicieron la encuesta dijeron que no habían detectado ninguna demanda de libros digitales en su biblioteca la mayoría también está de acuerdo en que los libros digitales van a cambiar la práctica profesional que tiene importantes implicaciones en su trabajo que necesita el bibliotecario ampliar conocimientos dedicar más tiempo a la formación por ejemplo y cuando les preguntábamos qué áreas de su trabajo se verían más afectadas nos comentaban que fundamentalmente la circulación del préstamo la gestión de la colección y la capacidad capacitación de los usuarios la formación de usuarios esas fueron las cuestiones que yo no consideraba ¿considera que los contenidos digitales cambiarán la forma de leer? pues la gran mayoría dice que sí que los libros digitales van a cambiar la forma en que nosotros leemos ¿utilizas algún dispositivo? es muy curioso que profesionales que se dedican al tema de los libros de la lectura no hayan querido experimentar la mitad con el formato digital me parece una falta de motivación muy importante que nosotros que la materia prima con la que trabajamos es directamente lectura no hayamos experimentado con la lectura solo por curiosidad a ver cómo va esto así empecé yo en esto interesándome por la lectura digital porque cuando salió el Sony 350 que fue el primer dispositivo de tinta electrónica yo dije voy a comprar uno porque en el futuro mucha gente seguro que va a leer en digital y así empezó mi interés y mi investigación en torno al libro digital la formación consideran que es prioritaria pero claro para formarnos previamente o para formar necesitamos formarnos y necesitamos tener un buen conocimiento de los recursos digitales además la característica que va a ser distintiva de la biblioteca del siglo XXI no van a ser las tecnologías las tecnologías van a cambiar hoy estamos utilizando esta tecnología mañana vamos a utilizar otra tecnología pero en el corazón de la biblioteca del siglo XXI lo que está patente es que vamos a ser formadores vamos a participar en el aprendizaje y esto lo estamos haciendo cada vez más esto está cambiando además la perspectiva que nuestros gestores nuestros colaboradores hay una palabra en inglés que se llama scapeholder que quiere decir socio colaborador que lo define muy bien no somos en nuestras instituciones los que colocan los libros somos la gente que ayuda a un fin a un reto final y eso lo hacemos a través de colaborar con el aprendizaje de una manera holística no podemos ponernos a dar formación sin contar con los docentes está claro tenemos que hacer partícipes a unos y a otros ahora mismo la dimensión de lo que nosotros estamos haciendo como formadores es muy importante nos empiezan a ver de otra manera no nos empiezan a ver como el que coloca los libros nos empiezan a ver ya como su socio cuando apoyamos a nuestros investigadores por ejemplo en las tareas de evaluación científica que se tienen que acreditar en mi país por lo menos supongo que aquí también pues evidentemente ellos necesitan obtienen conocimientos o necesitan conocimientos transversales una persona puede ser muy buen médico puede ser muy buen químico pero puede ser muy bien estamos en la facultad de derecho penalista pero necesita cada vez más en este mundo que cada vez se complejiza más con las tecnologías tener conocimientos transversales y esos conocimientos son muy ricos en nuestra profesión sabemos hacer esas cosas sabemos dónde está la información conocemos las fuentes conocemos cómo dar visibilidad a los contenidos una de las grandes tareas nuestras de futuro que va a ser fundamentalmente eso ser ya no sólo proveedores de contenidos sino proveedores de formación y esto que parece tan nuevo no es tan nuevo Melville Dewey ya a finales del siglo XIX dijo que el bibliotecario había dejado de ser ya un ratón de biblioteca entre uno y dos libros era la biblioteca una escuela y era el bibliotecario en su más alto sentido un maestro pues la tarea esta fundamental de formación y sobre todo en tema de tecnologías es fundamental si este va a ser un cambio para mejor pues también la mayoría de los participantes el 80% sienten que va a ser un cambio positivo a pesar de que va a llevar un proceso de transición como todos los procesos de digitalización la digitalización de entrada por ejemplo está generando paro pero a la larga va a ser un proceso también positivo la generación de recursos ¿dispone la biblioteca de libros electrónicos? la mitad de bibliotecas de la región no dispone ni de libros electrónicos ni de contenidos digitales o sea hay diferencias importantísimas ¿dispone la biblioteca de audiolibros? pues solo un 35% disponen de audiolibros ¿por qué? porque hay unas diferencias entre unos sitios y otros evidentes hay capacidad de recursos totalmente distintos países como México países como Chile países como España pues ya en las bibliotecas españolas todas todas ya tienen una plataforma de préstamo de libros digitales de audiolibros de juegos normalmente se llama Biblio el proyecto y es un proyecto que se lanzó desde el ministerio ya hace como 5 años y ha ido creciendo creciendo y creciendo el primer año se prestaron pocos libros digitales pero la gran estrategia es que los editores consideraron que el libro digital casi era una forma de piratería dijeron que no querían vender libros digitales a bibliotecas y hoy día para los editores es el principal modelo de negocio los libros al usuario final no se están vendiendo llevamos 5 años que están bajando las ventas de libros digitales sin embargo el modelo de préstamo en bibliotecas está teniendo un gran éxito es el único modelo viable económicamente ahora mismo para los editores en Estados Unidos ya se han prestado según el informe de Overdrive más de un billón de libros electrónicos en bibliotecas sin embargo las ventas han ido bajando cada año un 5% están en unas cifras preocupantes digamoslo más cosas ¿de qué manera ofrece la biblioteca los libros electrónicos? la mayoría de las bibliotecas de la encuesta las que tenían dispositivos electrónicos o tenían recursos electrónicos se ofrecían a través de plataformas pero también había otras bibliotecas que las estaban ofreciendo o a través del catálogo o bien a través de dispositivos cargados eso empezó sucediendo en España en España al principio para que la gente se familiarizara con los contenidos digitales cuando no había plataformas ¿qué se hacía? se compraban dispositivos se prestaba el dispositivo y se cogían contenidos que fueran legales y se cargaban tú podrías tener un e-reader con a lo mejor pues dos mil libros que estaban en el dominio público y podías leer para familiarizarte con ello ¿en qué formato se ofrecen los libros? generalmente se ofrecen en PDF aquí en la región aunque no es el formato preferido es el formato que se utiliza en el mundo académico pero no es el formato mejor porque no es un formato líquido no se adapta no puedes hacer muchas de las cosas que sí que harías con un formato como e-pad o como móvil ¿qué género tiene mayor proyección? pues según los bibliotecarios ¿os acordáis que los los usuarios nos habían dicho que la afición los bibliotecarios opinamos distinto y opinamos que lo que va a tener más proyección son los contenidos de investigación y en segundo lugar las novelas o la literatura de ficción ¿consideras que los próximos años la circulación de libros y contenidos digitales va a aumentar? están completamente de acuerdo casi un 90% dice que va a aumentar los contenidos digitales en bibliotecas ¿qué impide a los usuarios de bibliotecas la lectura de contenidos? la falta de equipamiento falta de recursos económicos los precios este es un hándicap en esta región respecto a otros países el tema financiero el tema de acceso a los recursos el tema de los precios y una de las grandes estrategias de poder desarrollar esto sea es o debe ser que los gobiernos las instituciones inviertan en esto directamente porque desde el punto de vista del usuario como vemos ahí consideran que esos contenidos son caros y que los equipos también lo son ¿con qué frecuencia informan de problemas los usuarios sobre el uso del libro electrónico de los bibliotecarios? dicen más menos que nunca un 44% o un 37% que casi nunca en cuanto a si consideran que eran populares los libros electrónicos la mitad considera que sí y que tendrán un impacto sobre la lectura de los libros impresos o sea el incorporar lectura digital está teniendo impacto en los préstamos de libros impresos fundamentalmente esa sería la cuestión lo que más valoran son esto en el caso de los libros electrónicos inmediatez el poder acceder inmediatamente a cualquier contenido de cualquier dispositivo independientemente del tiempo y del lugar accesibilidad inmediata disponibilidad movilidad y otras cosas que también valoran positivamente es la usabilidad o la facilidad de uso la encuesta que hicimos ya que era más real que consideraba lo que queríamos saber realmente esa era percepciones conocíamos a los bibliotecarios en general la encuesta esta que contestaba a 400 personas era en torno a qué consideraban o qué percepción tenían sobre los libros digitales estas son ya una encuesta real con datos reales lo que queríamos saber con esta encuesta para poder tomar decisiones informadas por parte de las administraciones públicas para desarrollar políticas en torno a los contenidos digitales era saber de parte de los responsables normalmente director de biblioteca o jefes de adquisición si tenían o no tenían este tipo de recursos eso era lo que queríamos los resultados que tenemos por países eran esos con un poco de prisa que va a ser la hora por ahí y en cuanto a los volúmenes que disponían las bibliotecas como veis era completamente desigual había dos bibliotecas en las que sus directores nos informaron que tenían más de un millón de libros sin embargo otras bibliotecas donde tenían como mucho nueve libros o cosas así o sea había una diferencia muy sustancial la media de libros en la región donde las bibliotecas de la región en digital eran 18.000 pero luego los presupuestos también oscilaban bibliotecas que se gastaban en recursos digitales 100 dólares a otras que se gastaban hasta un millón de dólares o sea estamos ante casos totalmente distintos ¿no? si disponía la biblioteca de libros digitales pues eso la mitad no disponían de libros digitales ni de contenidos digitales bueno seguimos adelante incluso menos tenían la mitad no disponían de audiolibros por ejemplo la media de audiolibros eran 118 en las bibliotecas pero con datos muy dispares muchas bibliotecas como un 60% que no tenían audiolibros y luego otras que sí un 35% ¿vale? en cuanto al vídeo digital lo mismo la mitad no disponía de vídeo en cuanto a si disponía la biblioteca de videojuegos también ocurría similar solo el 36% disponía de videojuegos ¿de qué manera ofrecía la biblioteca los contenidos? fundamentalmente por medio de plataforma ¿en qué formatos ofrecían los contenidos? fundamentalmente también en PDF y en segundo lugar en iPad ¿qué dispositivo utilizaban? fundamentalmente el ordenador esto como os dije que coincide con la respuesta que hicieron de percepción los bibliotecarios además exactamente coincide la mayoría de las personas leía directamente en el ordenador evidentemente esto considera que si tienen que hacer políticas las administraciones públicas tienen que tener en cuenta esto si leen a través de un ordenador lo tendrán que hacer a través de un lector en PDF aunque nosotros podemos también disponer de un lector en el propio ordenador para leer iPad o para leer Movi pero no es lo más ideal ¿bien? bueno en cuanto a la valoración de las características en relación con el libro digital como vemos ahí la movilidad usabilidad inmediatez fundamentalmente y finalmente lo que hemos hecho es una encuesta a las plataformas hemos hecho una encuesta de esas tres plataformas Libranda Odilo y Sercode de esas tres plataformas hay una de ellas que está trabajando ya en cuatro continentes y en Estados Unidos muy seriamente y eso se notaba en lo que ofrece yo no tengo nada que ver con Odilo me llevo bien con la gente de Odilo me llevo bien con la gente de Libranda y no tengo ningún interés por eso quise que en esta encuesta me contestaran ellas y yo simplemente ponía los datos porque luego no hubiese suspicacias entonces se hizo esta encuesta se les mandó una serie de contenidos que tenían que responder y replicaba el modelo impreso y la incluían todos los títulos y tenían derecho a transferir cuando se decidía el contrato los contenidos a otra plataforma una cosa muy importante es esta porque si no te deja transferir contenidos a otra plataforma te tiene atrapado y en general podemos decir que estas tres plataformas las plataformas que operan en la región ahora mismo las tres son mucho más abiertas en ese sentido de lo que son las plataformas de Estados Unidos Overdrive por ejemplo es una gran plataforma y probablemente es el modelo a imitar por parte de las otras plataformas la que tiene más posibilidades más recursos más contenido pero pasa como con tantas otras aplicaciones propietarias nos pasa con Amazon el el lector de Amazon de libros electrónicos probablemente el que tiene más funcionalidades es el mejor ¿qué problema hay? un problema excesivamente propietario ¿qué quiere decir? Overdrive por ejemplo pues no te permite mover tus libros de su plataforma si tú rescindes al contrato con Overdrive Overdrive tienes que seguir trabajando con ella y no puedes transferir los libros a otras tienes que mantener la plataforma Overdrive y tiene unos gastos de mantenimiento con lo cual te esclaviza de por vida sin embargo ¿por qué tuvo Odilo una buena aceptación en Estados Unidos? pues porque era una plataforma más abierta fundamentalmente está en Estados Unidos está en Latinoamérica en Chile en Colombia está también en Australia y en Estados Unidos están muchas bibliotecas y bibliotecas importantes ¿por qué? porque muchas de esas bibliotecas estaban trabajando con la gran plataforma con Overdrive que es de Rakuten que son unos fondos de inversión y consideraron que no querían estabilizarse a Overdrive aunque era mejor en propiedades lo consideraron así porque evidentemente Overdrive era más caro evidentemente Overdrive no dejaba mover contenidos con lo cual la mayoría o una buena mayoría bibliotecas estadounidenses no la mayoría están trabajando con esta empresa española que es de Cartagena de Murcia que se llama Overdrive bueno las preguntas que le hicimos como veis son todas estas y ellos contestaron la metodología fue una encuesta al director ejecutivo de cada una de esas empresas yo como os digo no hice valoraciones ¿por qué? porque luego sus flexibilidades son muy importantes entonces yo prefería dar los datos en bruto para que nadie se confundiera yo les pedí esto y ellos se tenían que valorar de cero a cinco puntos ¿ok? y esas son sus respuestas como veis en casi todas las respuestas e inclusión de títulos derecho a transferir contenidos Odilo parece ser que es la empresa más competitiva y por eso también está teniendo más éxito yo no trabajo para Odilo lo repito no me financia Odilo pero sí me parece que cuando haces una investigación y estos son los resultados comprendes por qué esa plataforma tiene más presencia que las otras lo mismo pasa el derecho a prestar contenido indefinidamente que es un modelo de negocio lo mínimo sucede con la accesibilidad a personas discapacitadas por ejemplo Librandeis según su propia contestación lo puntúa como un 2 es muy mejorable sin embargo el código lo puntúa como un 3 y vemos ahí Odilo como un 5 posibilidad de usuario único o usuario múltiple como veis estos si ofrecen modelos de negocio alternativo normalmente lo que se hace con un libro digital es que se presta igual que un libro en papel un libro para una persona pero si tú quieres pues tener otro modelo de negocio alternativo que evidentemente te vale más caro pero que permite el acceso a personas múltiples por ejemplo si queremos hacer un club de lectura social y que 25 personas puedan disponer de ese libro por ejemplo Odilo si tiene un modelo para hacer eso un modelo que tú puedes contratar un número de libros para un club de lectura social es evidente que vale más caro pero existe esa posibilidad en cuanto al número limitado de personas también vemos ahí esa respuesta los precios variables o sea si existen descuentos por determinadas compras por determinado uso este modelo que yo utilicé es un modelo también que utilizan las bibliotecas de Estados Unidos para que este modelo lo utilizan las bibliotecas de Estados Unidos para que los bibliotecarios que normalmente no están muy familiarizados sobre todo los de pública con los recursos digitales sean capaces de valorar una plataforma y otra plataforma a la hora de comprar contenidos puedan tener decisiones informadas basadas en datos como lo que está ocurriendo ahora ahora las decisiones que se toman para cualquier cosa hay una cosa muy importante ¿por qué decimos que los Big Data son muy importantes? el disponer de datos es fundamental en el siglo XXI ahora mismo que se genera datos de manera continua nosotros ahora mismo yo estoy aquí y ahí tengo en mi teléfono móvil una geaplicación que me dice que estoy aquí incluso si yo me muevo tengo pistas de mi flujo de cara a tener patrones de comportamiento patrones comerciales o sea cualquier cosa que hacemos queda registrada pero no solo voluntariamente cuando damos un me gusta en Facebook cuando ponemos un comentario sino que quedan registrados en la nube todos esos datos que son datos y pautas de comportamiento como ha dicho el Fondo Monetario Internacional la riqueza del siglo XXI ahora mismo ya no es las fuentes de energía ya no es el oro como fue en el pasado es el control de los datos tener datos para tomar decisiones informadas esto está haciendo avanzar cosas como la inteligencia artificial ahora mismo si os disteis cuenta en los últimos años el traductor de Google ha mejorado mucho ¿por qué ha mejorado mucho? porque tiene datos cuando yo hago una traducción en Google y cambio una palabra si me dice bibliotecas académicas cuando habla bibliotecas universitarias solo aprende hay una de las cuestiones que se llama aprendizaje automático consiste en tener datos que nos permitan tomar esas decisiones pero estos datos no solo valen para científicos para replicar una investigación o para otra cosa sino que esos datos además son muy importantes para las personas hay una web en Estados Unidos que se llama DataForAll o sea datos para todos y es una forma de empoderar a los ciudadanos ¿en qué consiste esto? consiste en que si yo por ejemplo voy a montar un negocio en Estados Unidos en Nueva York pueda tener decisiones de los flujos comerciales de la competencia que tengo de cuánto me va a valer el metro cuadrado o el alquiler de un local eso es importantísimo de cara a evitar riesgos directamente o si yo por ejemplo ya en temas ya de salud o sea los datos tienen que ver con todos estos grandes retos del siglo XXI si yo por ejemplo me interesa pasar en bici puedo buscar en DataForAll aquellos paseos en bici que hay en Estados Unidos en Nueva York y decir por ejemplo que cuáles son las zonas más saludables esos datos se cruzan se remezclan se reutilizan nos sirven para saber a la vez las zonas de paseo en bicicleta y qué zona es más saludable o sea valen para todos es el oro del siglo XXI pues esos son los datos aproximadamente bueno no sé con qué iba con eso si permite préstamo en bibliotecas evidentemente todos bueno restricciones a consorcios a las compras consorciadas bueno esta era la encuesta el esquema de la encuesta que es un diagrama de Likker como veis ahí y es totalmente objetivo vemos que hay una de las tres plataformas y yo con esto no quiero vender nada lo repito que tiene mayor puntuación que el resto ¿vale? y esa plataforma según este cruce de datos la mejor sería Odilo en segundo lugar Libranda y en tercer lugar sería Serkode y esa es la conclusión es un poco de este estudio que es el primer estudio general que se hace sobre contenido digital y sobre libros electrónicos en la región y es un estudio masivo tiene limitaciones muy importantes está claro ¿por qué? porque el nivel de participación ha sido muy distinto según los países pero ya es un estudio global al menos como global nos vale de cómo es el comportamiento de los usuarios si existe demanda de libros electrónicos y nos permitirá o permitirá a los países participantes construir políticas de cara a la formación de usuarios de cara a las características y las necesidades que tienen los usuarios de nuestra región para comprar libros electrónicos ahí tenéis algunas de las conclusiones como debo ir ya mal de tiempo pues las podéis leer podéis bajar el contenido y ahí las tenéis una cosa es que existen realidades muy diferentes en todos los países del proyecto que el 80% de los lectores ahora mismo se decada lector impreso cosa que es mentira mentira es verdad es mentira que los lectores se consideran que el 80% son lectores impresos yo digo que no y digo que no por una cuestión por una cuestión de concepto leer es solo leer libros o también leemos otras cosas leemos un blog leemos prensa por ejemplo ahora mismo la prensa está vendiendo en papel lo que se vendía en los años 40 los libros los periódicos impresos ahora están manteniendo a los periódicos digitales que leemos gratis eso y la publicidad y con grandes dificultades algunos periódicos leemos blog también y eso es leer leemos redes sociales y es leer a lo mejor no lo lee profundamente pero yo invertiría esa cifra el 20% son solo lectores impresos y el 80% lector digital le depende del concepto como tomes si se trata de leer libros es cierto pero cuando estimamos esto en el diagrama tiempo de nuestro tiempo como lectores un 80% de ese tiempo leemos delante de pantalla y un 20% de ese tiempo y esto está también en una encuesta de Pew Research somos lectores en papel y dedicamos menos tiempo muchísimo menos tiempo una cuarta parte al lector en papel que al leer en pantalla y esa es la otra realidad bueno pues no sé si tenéis alguna pregunta a este estudio es un estudio como os digo global tiene sus limitaciones pero permitirá también a los países de la región concretamente del proyecto de bibliotecas a tomar decisiones informadas y esta es la importancia de este trabajo en el que ha estado implicado durante más de un año gracias si hay alguna cuestión no sé si hay tiempo que digan los organizadores o al final si hay alguna pregunta hola buen día yo tengo dos preguntas en realidad la primera es que cuando mencionan los países que participaron en la primera de Argentina solo dice ciudad autónoma de Buenos Aires es porque no recibieron respuestas de otro lado porque hay bibliotecas si hemos recibido respuestas que están en el resto de América pero del proyecto de bibliotecas que es lo que interesaba a los participantes en este proyecto Argentina como nación no está solo está la ciudad de Buenos Aires bien son las bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires supongo serán las bibliotecas municipales pero no las bibliotecas de toda la región esa es la diferencia bien y la otra pregunta es cuando les preguntaron si las bibliotecas disponían de libros electrónicos si hicieron alguna distinción entre si incorporaban libros en acceso abierto o solo comerciales bueno en principio libros electrónicos no acceso abierto ni comerciales si disponían de libros electrónicos mañana hacemos un taller sobre libros electrónicos y acceso abierto por si os interesa apuntaros porque vamos a hablar de ese tema vamos a poder ver los retos que tiene el publicar un libro electrónico el pago de los cargos por procesamiento de libros sabéis que en el ámbito digital en el ámbito del acceso abierto existen los pagos por procesamiento de artículo que muchas veces los pagan los autores pero claro en el caso de un libro una revista nos podría valer más o menos seis mil dólares pero un libro puede llegar de media a costar solo los gastos de digitalización del formato en revisión en todas esas cosas como una media de 18 mil dólares este es el gran problema del libro en abierto pero evidentemente también ¿por qué? porque las universidades por ejemplo que es quienes están trabajando el tema de libros en acceso abierto tienen todavía un modelo en el que están pensando en la inmediatez del negocio o de la rentabilidad de cubrir esos gastos y entonces consideran claro que es una inversión muy fuerte publicar un libro en acceso abierto pero es verdad que hay otros valores hay otros valores que son intangibles como es el prestigio de los autores que una editorial no tiene por qué tener beneficios sería simplemente importante tener cubiertos los gastos y ya muchos de las editoriales lo que están haciendo son modelos alternativos para publicar en abierto aquí hay en Argentina por ejemplo una universidad que publica muy bien libros en abierto la universidad de La Plata tiene una base de actos de libros maravillosa y lo están publicando ¿por qué? porque han considerado que el valor más importante es que tengan que promocionar a sus propios autores porque esto cada vez es más importante en qué sentido es más importante de cara a qué a que tus autores estén más altos el ranking de Shanghai ¿cómo se hace? ¿estás el ranking de Shanghai? no clasifican las 500 universidades mejores del mundo en Estados Unidos si os veis las películas normalmente una persona que quiere estudiar quiere estudiar en primer lugar en Harvard porque es la universidad más importante en el ranking segundo sería Stanford quiere estudiar allí porque de cara al mercado de trabajo un estudiante que ha estudiado en Harvard tiene más valoración entre los empresarios que un estudiante por ejemplo que ha estudiado en la universidad de California y esto ocurre ya en mi país ahora mismo en mi país también la gente prefiere estudiar en la universidad politécnica Valencia que es la primera del ranking en la Pompeu Fabra que estudiar en la universidad por ejemplo de Jaén eso supone la retención del estudiante que es uno de los objetivos que ahora se están planteando por ejemplo el informe Horizon aquí cuando hay por ejemplo universidades privadas esto también es muy importante el poder mantener eso el poder ganar el poder tener la retención de la estudiante pues esto es una cosa que se hace el ranking este en base a las citas que reciben los autores de esas instituciones una forma de que los autores sean más citados que es que esos contenidos estén en abierto sean libros porque en Humanidades por ejemplo el libro todavía tiene un gran valor en ciencias no en ciencias ya el libro es como una forma de didáctica de enseñanza porque la investigación punta va en el artículo o sea cuando se hace un libro en ciencias o en tecnología es un material pedagógico pero no es un material de investigación pero sí sigue siendo un material de investigación en ciencias sociales y Humanidades entonces esa sería la razón Uy perdón gracias alguna pregunta más si no nos vamos a un break allá siempre Verónica no se vayan que hay un sorteo Julio muchas gracias dos preguntas una tendrás tú alguna hipótesis de por qué existe esta discrepancia entre la percepción de los mismos usuarios de que leen más o que prefieren el impreso sin embargo ya en lo que se contestó acá pues están leyendo más en digital les gusta más el digital para literatura y para libros de texto y segunda pregunta ¿por qué no incluirá Overdrive? si bien es cierto que no tiene la presencia acá en América Latina que puede tener en Estados Unidos pero hubiera sido interesante ver también qué ocurre allá bueno o qué ocurre con esta distribuidora vale vamos por partes la primera pregunta es verdad que como se concibe las encuestas que hasta ahora se hacen de hábitos de lectura tanto en mi país como en los demás países todavía no han considerado que leer no solo leer libros entonces cuando se hace esa encuesta dice bueno prefiero el digital cuando se la hacemos a los usuarios también lo mismo están pensando en libros pero no están pensando en otro tipo de recursos y esa es mi teoría para explicar eso pero vemos que hay contradicciones entre lo que opinan y las tendencias tendencias por ejemplo de cuando tienes que utilizar varios libros hombre prefiero el digital otra de las contradicciones era que cuando tú disponías de ese libro en papel y en digital a pesar de que la mayoría de la gente considera que es fundamental te quiero decir es preferentemente lector en papel te quiero decir lo que le gusta más leer en papel te quiero decir a la hora de ciertas cosas se utiliza uno u otro depende del tipo de género yo por ejemplo creo que los lectores digitales además somos lectores de transición lectores puramente digitales solo son un 6% la mayoría de las encuestas pero los lectores de transición son la mayoría y tienen unas características particulares el lector digital es un lector más intensivo o sea lee más que un lector en papel en general y especialmente leen más los que leen en e-reader poca gente ya lee en e-reader pero esos son unos lectores intensivos totales sin embargo la gente transita sin ningún complejo esto yo creo que es una cosa que se ha lanzado desde el orden de Dios es decir ¿usted qué prefiere? ¿digital o analógico? ¿o impreso? como si fuera incompatible ya dijo la comunidad europea que un libro es un libro independientemente de donde esté el formato que tenga de fondo que tú prefieres leer en digital lees en digital que te gusta más leer en papel lees en papel lo importante que es leer a mí me va a transmitir la misma emoción leer en una tableta que hacerlo en un libro lo que pasa es que tengo mis preferencias tengo mis preferencias cuando leo poesía me gusta lo táctil el papel el brillo creo que no es incompatible para nada ¿sí? además esto hay una frase de Danton que dice que una cosa que la galaxia Big Gutenberg se ha reinventado o sea lo que inventó Gutenberg el libro impreso que ha sido la tecnología de más amplia perdurabilidad de la historia si os dais cuenta ¿qué tecnología ha estado presente en nuestras vidas durante 500 años? el códice no hay otra tecnología en el mundo que haya durado tanto tiempo y seguirá perdurando lo que pasa a esa gran tecnología que es el libro impreso que el tránsito por ejemplo del papiro al libro impreso ahora hablamos de movilidad y que es más móvil un libro electrónico que uno en papel entonces el libro códice fue móvil fue el primer dispositivo móvil los curas llevan los breviarios aquí si hubieran tenido que llevar eso en un papiro imposible si hubieran tenido que llevar eso en tabletas de arcilla también quiere decir que tiene las mismas características o acrecienta la galaxia que el libro digital acrecienta la galaxia que en su día inventó Gutenberg no la merma o sea el libro digital no destruye el libro lo transforma en nuevas posibilidades también y se adjunta junto a estos otros sistemas de lectura es que para nada tiene que ser incompatible son dos formas de leer que se están reforzando precisamente esa es la primera pregunta y la segunda ¿cuál era? ah lo de Overdrive bueno pues yo consideraba un poquito que Overdrive estaba en Estados Unidos Overdrive también es un producto hipercaro Overdrive está teniendo respuestas negativas en Estados Unidos por el concepto intrapropietario es verdad como tú dices que es la gran plataforma es la plataforma de referencia en la que se basan el resto de plataformas que tienen las mejores características pero es lo mismo que cualquier otra empresa Amazon el dispositivo de Amazon ahora mismo es el mejor dispositivo que hay en el mercado te vale 70 dólares sin embargo vas a comprar un cubo y te vale 200 ¿por qué? porque es una empresa que lo que está pretendiendo con ese dispositivo ¿qué es? el dispositivo para ellos ¿qué es? o sea pierde dinero el dispositivo a hacerlo vale más caro el dispositivo Kindle es el producto que más ha vendido Amazon a lo largo de su historia no hay otro producto que haya vendido tanto en la plataforma Amazon que es la reina del comercio electrónico ¿y por qué lo vende más barato? de lo que le cuesta hacerlo porque para ellos Kindle es un punto de venta tú compras un Kindle le vas a comprar a él y por eso tienen un formato propietario y tienen un DRM propio que es ACV o móvil esa es la razón que yo que podía haberla incluido es verdad en México si está en la UNAM por ejemplo si tienen Overdrive pero Overdrive es muy cara tienes que comprar un mínimo de libros me parece que son 16.000 euros en libros y otros 16.000 mantener el sistema es una barbaridad para países como los nuestros pero bueno se podría haber incluido ¿verdad? Bueno le damos un aplauso de nuevo muy fuerte a Julio muchas gracias gracias